Igor Morsky, pintor, ilustrador y diseñador escénico, nació en Polonia en 1960. El carácter surrealista de su obra se ha visto potenciado por el uso de las nuevas tecnologías, fundamentalmente la fotomanipulación. Su punto de vista es frecuentemente crítico e irónico, y hace uso de los animales y la imagen humana para crear composiciones de gran fuerza visual e intenso colorido. Mensajes sobre la libertad, el consumismo, la objetivación del cuerpo femenino, el calentamiento global, el racismo, el neoesclavismo, la evolución y otros tantos más, son los motivos detrás de las imágenes de Morsky, quien con su obra nos demuestra que el arte es también una vía para reflexionar acerca de nuestra realidad, para encararla y para dar pie a un diálogo con nosotros mismos, con nuestras ideas y creencias, porque siempre hay un espacio para plantearnos qué podemos mejorar y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para lograr una verdadera evolución. De entre sus principales obras destacan las siguientes. Más información www.morsky.com Más información www.morsky.com Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.